¿Habías escuchado de los taquitos de nada? Quédate que hoy te voy a enseñar a cómo prepararlos. Para comenzar, Veta te mando muy bien unos tomates, ajo, un trozo de cebolla y un chile habanero. Lleva a suavizar las papas a la lumbre con un poco de agua y sal. También ve cortando un poco de lechuga para irla desinfectando. Cuando las papas ya estén frías, las vas a machecar muy bien para sazonarlas con sal y pimienta. También agrega quesito fresco y mezcla todo muy bien para que los sabores se integren. Prepárate la salsa molcajeteando el ajo, la cebolla, el chile habanero y los tomates. Ya que la salsa está lista, solo rectifica el sazón con sal. Ármate los taquitos de nada poniendo una porción muy pequeña de papa. De ahí el nombre de los taquitos de nada. Rellena todos tus taquitos y llévalos a freír a la lumbre en aceite bien caliente. Ten mucho cuidado de no quemarte y de no quemar los tacos. Cuando los taquitos estén bien doraditos, retíralos y pones a escurrir el exceso de aceite. Acompaña tus deliciosos taquitos con media crema, lechuga y la salsita roja. Y no hombre, cállate los hicos que estos tacos quedaron deliciosos.